¿Te resuena lo que te digo o no? ¿Sentís que no? Porque con la voz me pasó que ya se puso a llorar. No, no, sí. Sí, 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 todo lo primero. Y bueno, después las respuestas, una me gustó, la otra no. Pero no importa. Y vamos, a ver, vamos con la tercera. Déjamela que la piense bien. A ver, este... Dale, vamos. ¿La tienes? Sí. Wow. La respuesta es no. Tengo dos cartas inversas y una al derecho. Cortes. Ahí es lo que tenés que cortar. ¿Estás con alguien del pasado? ¿Estás pensando en algo del pasado? No. No. Ahí es lo que tenés que cortar para que todo se... A ver... Para que todo fluya. Claro. O sea, si no, sacamos cosas del pasado o debe haber alguien negativo. Yo lo veo como una persona o como... No sé decir persona. Tal vez personas. No sé. Capaz que alguien que vos pensás que realmente es tu amigo o amiga, tal vez no quiere que vos te vaya bien. No sé. Hay algo raro. Eso sí me resuena más. Uy, no. Bueno, pero que no te... Y por todas las cosas que me pasan, ¿viste? Claro, pero... Claro. Me parece que... Sí. Bueno, no es un trabajo difícil de hacer. Si vos sos muy intuitiva y ya estás pensando en esa persona, cuando salgas de acá, tratar de alejarte un poco. Y si no, fíjate cómo reacciona a tu... Por él, es decir, a que vos estuviste acá, a ver cómo reaccionaba. El día que te toque salir, vos fíjate cómo reacciona a esa persona. Ahí te vas a... Bueno. Ok. Sí, no tengo mucha idea de qué persona puede ser, pero... Seguimos con... Pero bueno. Bien. Uy, perdón. Rosina. Tu pie primero. Sí, sí, por esto tiré toda la mierda. Era... ¡Bien!